Algunos solo estaban calentando motores, muchos prefieren el ejercicio convencional, pero hay otros que les apasiona la adrenalina, dar más del 100% porque el cansancio no lo conocen. ¿Se atrevería a practicar CrossFit? Suda en la gota gorda, el reto es terminar el circuito de ejercicios en 14 minutos sin detenerse. Terminando su 14 jumping pull-ups o 14 ring-rows, 14 pi-ups. Es un deporte que no solo te exige físicamente, sino que también mental, siempre te está cada día retando y retando y siento que la gente lo debería de practicar porque es muy bueno para la vida saludablemente. La figura que tanto desea la puede obtener más rápido, solo necesita una firme actitud porque las clases empiezan desde las 5 de la mañana. Lo que le ofrecemos es salud, toda aquella persona que quiera tener un buen equilibrio, tanto físico como mental, toda aquella persona que esté pasadita de libras, pues simple y sencillamente que quiera sentirse bien, en óptimas condiciones. Una rutina de alta intensidad física, solo para valientes. Ahorita es súper básico lo que estamos haciendo, estamos haciendo un poquito de remo en las anillas, trabajando la espalda, luego estamos trabajando un poquito de abdomen y estamos corriendo un poco, entonces estamos combinando dos cosas, digamos, la parte cardiovascular y la parte de gimnasia. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cotrovisión.